¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar una riquísima agua de arándano. Es bien fácil y queda muy muy rica. Espero que les guste, se queden a ver hasta el final y vamos a comenzar. Vamos a necesitar dos tazas de arándanos. Si no los puedes conseguir así frescos, puedes utilizar del que venden ya deshidratado. Azúcar, cantidad necesaria y dos litros de agua. En la licuadora vamos a poner los arándanos, el azúcar y un poco de agua para que pueda licuarse. Tapamos y llevamos a licuar. Ya que quedó bien licuado, vamos a pasar todo por un colador. Y le vamos a agregar el resto de agua. Y es así ya como quedaría lista nuestra agua de arándano. Es bien bien fácil de preparar, pero queda súper súper rica. Espero que les guste, se animen a prepararla. Van a ver que no se van a arrepentir. Cuídense mucho y no se olviden de suscribirse, compartir, darle like, activar sus notificaciones y dejar un comentario. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.